Por cómo me miras y me dices tanto cuando dices nada Por cómo me tocas con esa mirada que acaricia el alma Y por cómo me abrazas, por eso te amo Por qué cuando le pedí al cielo que mandara un ángel me llevó hasta ti Y ya antes de pensar en alguien pienso en ti primero y tú son desde mí Por qué atrapas mi atención, eres mi aventura, mi emoción y mi inspiración Por eso yo te amo, porque eres más de lo que había soñado Porque amo tu ternura y me vuelve loco tu pasión Porque nadie me hace sentir como tú en el amor Por eso yo te amo, soy tu dueño pero también soy tu esclavo Y si acaso alguna vez después te habrá dado la razón Y por lo que sea nunca me lo has preguntado Aquí te lo canto amor Por cómo me inspiras y me vuelves loco cuando nos amamos Porque haces cada día extraordinario y cada noche es perfecta en tus labios Tu piel es mi espacio Porque cuando le pedí al cielo que mandara un ángel me llevó hasta ti Y ya antes de pensar en alguien pienso en ti primero y tú son desde mí Porque atrapas mi atención, eres mi aventura, mi emoción y mi inspiración Por eso yo te amo, porque eres más de lo que había soñado Porque amo tu ternura y me vuelve loco tu pasión Porque nadie me hace sentir como tú en el amor Por eso yo te amo, soy tu dueño pero también soy tu esclavo Y si acaso alguna vez después te habrá dado la razón Y por lo que sea nunca me lo has preguntado Aquí te lo canto amor Porque son tus brazos el lugar perfecto a donde pertenezco Porque si te tengo, tengo todo En ti tengo todo Por eso te amo